El todo dividido en todo Se ve tan claro en tus ojos Y prende de la enredadera que sale Es la belleza de las plantas Siempre se juegó con todo Y cada uno a su modo lo debe advertir Lleva las hojas de olor Y el sonido del mar adentro Y cruza por el cielo abierto Y lleva un jardín Se desparrama entre mil manos Se enreda pierna, pecho, codón Y me sumerge de algún modo en el fondo del mar Me dice aquí estará seguro Aquí no se aplican las reglas No nada más que las eternas Que son las que hacen la tierra girar Nada tiene de especial Saber nada a mi edad Y eso tuve que elegir Subiró dejarme hundir Respiro sin temor del agua Y veo cosas que me asustan Pero son las que más me gustan Por eso desciendo en un tobogán Y pido las explicaciones Y aunque no tiene por qué darlas Se asienta a me mirar Y me habla de todo lo que yo la quiera escuchar Exijo ver esas raíces Y ella contesta cuando quieras Y todas las demás tonteras Que a mí se me ocurren Las hacen por mí Y me alimenta desde el agua Es el reflejo de la vida Y cura todas sus heridas Con un movimiento Que hace al bailar Me siento el único testigo De la belleza aunque no es cierto Pues cada cual tiene su templo Y yo tengo el mío En el fondo del mar Nada tiene de especial Saber dar a mi edad Y eso tuve que elegir Y eso vino Dejarme hundir Y yo tengo el mío En el fondo del mar En el fondo del mar Y yo tengo el mío Gracias.